Este programa es familiar para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves. Caracol TV. Hola, soy María Eugenia Penagos, actriz colombiana. Y hoy estoy aquí contándoles mi verdadera historia en Se Dice de Mí. Tus papás son unos inconscientes. ¿Cómo te van a dejar aquí sola con un tipo que tiene cara de ampón? ¿A usted qué le pasa, mi hijita? ¿Qué vive tan amarga? Ay, ¿qué es esto tan rico? La recordada actriz María Eugenia Penagos, quien estuvo en exitosas producciones como Teatro Popular Caracol, Santro Peli y Los Pecados de Inés de Hinojosa, llega a Se Dice de Mí para contar su verdadera historia de vida. Tal vez entendía lo que era un alcohólico, a pesar de que él no quería tratamiento. Su infancia fue una etapa marcada por la violencia, la pobreza y mucho dolor. La niña fue la que murió, era la más desnutrida de los dos. Ante la enfermedad de su padre, María Eugenia empezó desde muy niña a asumir el rol de ser la responsable de toda su familia. Había que ir a la panadería de Don Críspulo. Don Críspulo, fíjeme tres pastillas de chocolate y necesito pan. Con tan solo 17 años, contrajo matrimonio con su profesor de teatro. Meses después, la muerte golpeó las puertas de su recién creado hogar. Miren, revíselo. Ahí debajo de ese cartón se le puso la pierna. Pueden mirarlo. Hoy por primera vez contará uno de los dolores más profundos que ha experimentado su corazón. Mi hermana menor de 43 años había tomado la decisión de pegarse un tiro. Aquí comienza, se dice de mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Comenzamos con la historia de amor de los padres de María Eugenia. Mi papá le hacía la visita en la ventana y resulta que mi papá solía tomar sus tragos. Y mi abuela era la de las que le decía, ese hombre no te conviene, ese hombre es un borrachín. Y mamá era de las que decía, yo lo cambio, eso no tengo problema. Se casaron y nació la primera niña, que no fui yo, se llamaba Mercedes, murió a los tres días de haber nacido. Así que enseguida vine yo, que me convertí por fuerza de la vida en la primogénita. Era la consentida de todos, más bien a todos los demás quedábamos de lado porque lo mejor en la casa era para Yella, se le decía a ella desde pequeña, para la Yellita. De todas las personas que llegaban a la casa. Entonces, sus épocas pequeñas, mi papá la adoraba, era a los ojos, era la niña de los ojos de mi papá. Los hijos seguían llegando y la familia creciendo. María Eugenia, desde los cuatro años, empezó a ver cómo ayudar en la economía del hogar. En la radio yo escuchaba un programa que se llamaba Póngale la cola al burro, que era de todos los espontáneos, que llegaban a cantar, a recitar, a un chiste, a no sé qué. Y dije que yo quería participar. Y quizá me vieron chiquita y dijeron, déjémosle que se pare ante el micrófono. Pues, hice ese poema de Ismael Enrique Arciniegas, que se llama A Solas. Eso me ganó, yo gané un premio de cuatro pesos. Fue el primer premio del programa. Cuatro pesos en el año 50 era unos pesos. Cautivaba, era una cosa impresionante. Se aprendían unas poesías larguísimas, era una cosa que uno se quedaba aterrado. Y tenía como magia, era muy bella. Iba a lugares a declamar, iba a lugares, no me acuerdo si le pagaban algo o no, pero era su pasión declamar en muchos lugares. Y como era tan pequeñita, pues todo el mundo la quería ver, la quería escuchar. Y sobre todo que tiene una voz muy aterciopelada, si es que se puede decir así. Poco tiempo después de su debut ante los micrófonos, la familia se trasladó a vivir a Barranquilla. Mi papá tenía un laboratorio de prótesis dental. Él en ese momento era considerado el mejor de Medellín. Dijo, no, ya esto es mejor cambiar de plaza, irnos de aquí, ya a Medellín, no, porque ya hay otros laboratorios dentales y todo esto. Allí era empezar a vivir otra vez, a buscar clientela y todo eso, pero él se dedicó muchísimo al alcohol. Y eso lo hacía violento. Nosotros somos, lo que se puede decir, una familia disfuncional completamente. Era una violencia y a golpear permanentemente a mi mamá. Todos vivíamos con miedo. Cuando se llegaba la noche, para nosotros era un terror. Y sufría mucho por eso y estaba pendiente siempre de las llegadas de mi papá. Lo que pasa es que ahí surgía el mismo conflicto que ha habido toda la vida con la mujer. Que el hombre le pide perdón y que nunca más lo va a hacer y le jura y se le arrodilla. Y la mujer vuelve y le da otra opción y vuelve otro embarazo y toda esta problemática hasta ajustar 15 hijos. O sea, fue un problema que sí viví durante muchísimos años. Mi papá a partir de las 4 de la tarde empezaba a tomar aguardiente y por la noche las amenazas de que se iba a cortar las venas, él golpeaba a mi mamá. De hecho, a raíz de esas golpizas se perdió también otro bebé. De Barraquilla pasaron a vivir a Bogotá, lugar donde María Eugenia, con solo 13 años, empezó a trabajar para ayudarle a su mamá. Llegó un momento de la situación tan crítica que mi mamá habló con Eugenia y dijo, mija, usted tiene que salir a trabajar. El futuro era que alguien trabajara para sacar adelante todos esos muchachitos. Y le dije a mi mamá que yo quería estudiar comercio hasta que obtuve el grado como secretaria general. Y con ese papel en la mano empecé a pedir trabajo. Me dieron el puesto en máquinas de teclear. Pero yo ya sabía mecanografía y taquigrafía y quería aprender. Pero ella desde pequeña aprendió a trabajar, aprendió a valerse por sí misma. Viendo todo lo que le pasaba, ella dijo, no, yo no me puedo quedar aquí postrada. Sobrevivíamos por las ayudas de Eugenia, porque mi mamá lavaba ropas, vendía arepas. Pero eso no daba para el sustento, éramos muchos. Es que fuimos 12 vivos. Le tocó jugar a ser la grande del paseo, pero además no tanto jugar. Creo que lo hizo, lo hizo bien. Yo creo que es digna de cualquier admiración. Pero diciembre de 1961, el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, vino de visita a Colombia. La vida de muchos cambió, y entre esas, la de María Eugenia y su familia. Y cuando llega la visita de John Kennedy y hablan de que las casas que iban a dar y no sé qué, yo decía, eso es, y eso era mi sueño. Y yo recuerdo que fui a hacer cola al Instituto de Crédito Territorial y me dieron un formulario, pero me advirtieron que no era para menores de edad y que era patrimonio familiar y no sé qué. Pero yo llegué con ese formulario a la casa y dije, esto es lo que tenemos que hacer. Y lo tuvo que llenar mi papá. Y en esas casas, pues había, las entregaban casi en nada, o había que ayudar a construirlas. Era coger las carretillas, llenarlas de arena, aprender a manejar esas palas, cargar la carretilla y llevarla donde se necesitaba. Y así fue mucho, mucho tiempo, hasta que se construyeron muchas manzanas, adjudicaron la casa, era una casa en obra negra, con pisos de tierra. Las casas no las entregaron, pero no tenían agua. En ese momento no había conexiones de agua y había que, como a la una de la madrugada, pasaban, había que recolectar el agua. Pero yo acompañaba a Eugenia o acompañaba a mis hermanos para llenar canecas llenas de agua para podernos sostener. A pesar de tener un techo donde vivir, las dificultades económicas estaban a la orden del día. Había que ir a la panadería de Don Críspolo. Don Críspolo, fíjeme, tres pastillas de chocolate y necesito pan. Y nosotros no hacíamos las tres comidas normales de todo mundo. A veces el desayuno era una agua de panela y si alcanzaba la plata un pedazo de pan. Poco a poco y por el tesón y por el trabajo y la constancia y como la convicción que tenía mi mamá, yo creo que superaron todos los obstáculos que no eran fáciles. Uno de los dolores más profundos que vivió la familia fue ver fallecer a uno de sus hijos por desnutrición. Yo recuerdo que me contaron que nació niña y niño. La niña nació como con un cordón marcado acá, algo morado. Y a los tres días le dio un infarto y murió consecuencia de ese mal embarazo que tuvo. Sí, yo me acuerdo que ni siquiera sé cuánto costó un ataudcito blanco que compré y que lo llevé. Me tocó llevarle una bolsa en el bus porque no había para taxi. Y lo llevé, ahí pusimos a la niña, Sandrita se llamaba. Y nos sentamos ahí un buen rato con ella. Y después la llevamos a enterrar al cementerio y así igual, en los brazos. Y fue dramático, pero en ese momento era como, estas son las cosas de la vida. La violencia por parte de su padre continuó hasta que María Eugenia y sus hermanos pusieron coto a esta desafortunada situación. Un buen día se le dijo no más, usted no vuelve aquí. Se lo dije yo. Hubo pelea, hubo lo que quieras, pero a partir de ahí nunca más se fue para Medellín. Y nosotros le dijimos, bienvenido sea, váyase, bien ido. Y ya, y se fue de la casa. Ahí fue donde ya Eugenia, solita, le tocó la obligación de la casa. Ya regresamos a Cedice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Me dijo, ahora sí, ya me voy, ya es la hora. Tuvo algo feo, lo llevaron a cuidados intensivos. Y al día siguiente falleció. Continuamos en Cedice de Mí con la actriz María Eugenia Penagos, quien ya nos reveló las penurias que tuvo que atravesar para sacar adelante a su familia desde muy niña. Ahora veremos cómo llega la actuación a los 16 años cuando caminaba por los sótaros de la Jiménez. Había un cartel afuera que decía teatro. Y eso era para mí una palabra mágica. Y yo vi eso y bajé las escaleras. Y un señor que me atendió que se llamaba Fernando Sáenz. Y yo le dije que es que a mí me gustaba que yo quisiera estudiar teatro. Me dijo, ¿qué sabes hacer? Y yo, yo lo único que sé es recitar. Me dijo, sube al escenario. Y entonces recité. Yo no podía creer esta maravilla. Y ensayábamos en el Teatro Colón. Y teníamos que ensayar después de las 11 de la noche cuando se acababa la presentación. Seguía trabajando, pero a partir de determinada hora, después de las 5 de la tarde, se iba a sus clases, se hacía a su teatro y llegaba tardecito a la casa. Ella se apoyó muchísimo en Fernando Sáenz. Fue el que le dio como la fuerza, como el impulso para hacer lo que ella es hoy en día. Tal vez esa persona no la dejó hundirse en medio de, de pronto, algunas dificultades económicas o familiares, sino que le dio, la empoderó. El que fuera su maestro, Fernando Sáenz, se convirtió en su primer gran amor y meses después pasó a ser su esposo. Corría el año 1964. Fernando era el subdirector de actividades culturales del Centro Colomboamericano cuando una terrible noticia sorprendió. Yo estaba en la oficina y de pronto llegó una compañera que me dice, María Eugenia, explotó una bomba en el Colomboamericano. Y yo, y Fernando, no se sabe. ¿Y qué hago? Tienes que irte. Llegué al Colombo y la puerta que queda al lado de la entrada principal, una puerta de garaje, estaba destruida y había no sé cuántos escombros. No me dejaron entrar por ahí, entré por la otra. ¿Y qué hace aquí? Necesito a Fernando Sáenz. Él no está. ¿Pero dónde está? No sabemos. Necesito saber dónde está. No, nadie se atrevió a decirme nada porque Fernando quedó instantáneamente muerto. Al día siguiente, madrugué a medicina legal. Desde las siete de la mañana estuve ahí hasta que por fin un señor me dijo, el pariente de no sé quién, Fernando Sáenz, siga. Y tenían los ataúdes ahí en el garaje, en esa entrada, que era un garaje. Me dijo, revíselo, pero así, cual soldados. Ahí debajo de ese cartón se le puso la pierna. Pueden mirarlo. Y ahí está puesta la mano. Revíselo. Eh, sí. Sí. Y ahí en adelante yo no supe más. No tengo recuerdos. Eso fue muy doloroso. De hecho, yo también alcancé a verle el brazo partido, los huesitos. Ese era el hombre de su sueño, el hombre de su vida. Y perderlo en un atentado terrorista, cuando el país estaba en un momento álgico de bombas y todo eso, pues eso fue para ella trágico. A mí me dio muy duro. Y fui al entierro. Y ahí conocí a María Eugenia. Y eso me conmovió muchísimo. Porque era una niña, era una niña que lloraba y lloraba y lloraba de verse sola. Devastada y con mucho dolor en el corazón, pocas semanas después de la muerte de Fernando, descubrió que estaba embarazada. Yo creo que fue como un mes después. Y yo no sabía cómo decirle a mi mamá. Finalmente le confesé. Porque yo me sentía mal. Pero, nada, yo seguí adelante. Yo ya no lloraba, yo ya trabajaba. Yo ya no tenía ilusiones. Entonces seguía adelante, no como un muerto viviente, porque al fin y al cabo estaba en la oficina, estaba en la universidad. Y yo quería ser algo más en la vida. Fue una cosa muy bonita. Nos alegró a todos. De hecho, yo a Javier nunca lo he mirado como mi sobrino, sino como un hermano. Porque como Eugenia trabajaba, entonces todos los demás quedábamos en la casa, pues cada cual en sus ocupaciones. Se crió como si fuera un hermano más. Creo que en esa época tuvo que haber sido supremamente difícil afrontar un embarazo, afrontar una situación, afrontar el juicio de una sociedad. Entonces, en medio de todo eso y todo lo que hizo y todo lo que sacrificó y todo lo que logró por mí y por mi familia, pues yo no tengo otra cosa que agradecerle lo que hizo. Más que mamá e hijo, son dos amigos que trabajan juntos. Están siempre muy unidos. Una comunicación espectacular. Una relación muy, muy bonita. Terecita, acabo de llegar. Su ingreso a la televisión fue algo inesperado, pero la puerta se abrió en grande y llegó a ser actriz en series dramáticas como Teatro Popular Caracol. Tome para que entiende a su niño. Miguel Ayuso era un periodista del tiempo. Él era amigo de Fernando Sáenz y entonces él hablaba con los directores y decía, tengo una actriz, sí, por favor. Él como periodista no tenía que pedir el favor. Tenía que decirlo. No, sí, vamos a ver. Y el director decía, bueno, sí, envíamela. Entonces, claro, llegaba la muchachita, bonita, tímida, no sé qué. Y me daban un papelito aquí, otro papelito allá. Y trabajando como actriz, algún día un director dijo, necesito una asistente de dirección. Y yo, yo soy asistente de dirección y soy buena. Yo creo que yo puedo. Y claro, me le medí y lo hice. Era una cosa complicada porque ella tenía un cargo, un alto cargo en una compañía que le exigía mucho conocimiento de su carrera y al mismo tiempo actriz, al mismo tiempo buscando como esas oportunidades. Y tuvimos en ella no solamente una compañera buena, sino una amiga, una guía, una maestra que nos ayudó. Tiene un sentido del humor espectacular. Entonces, la verdad, fue muy agradable haber entrado a la televisión de la mano de compañeras y compañeros como lo estuve yo en Santropelo. ¿Un solo caballero que se ofrezca como festejante para alguna de ellas? Usted sabe muy bien que en este pueblo solo hay dos solteros, padre Quintero. Con deudas, 14 hermanos, una mamá y un hijo por sacar adelante, el dinero nunca alcanzaba hasta que un ángel de carne y hueso llegó para ayudar. Él, en el momento en que llega a su vida, también la saca de una pena moral muy fuerte. Y ya había trabajado en cosas con Felipe González. Y un día me dijo, ¿por qué no me invitas a tu casa? Y le dije, sí, claro, claro. Lo invité ese día a mi casa, por fortuna había comida ese día. Él se fue. Y al día siguiente me dice, mira, en tu casa vi este recibo del Banco Central Hipotecario. Y si tú te descuidas, te quedas sin la casa porque te rematan, lo sacan y todo eso. Le dije, sí, pero es que ahorita que me paguen yo voy a abonar, no sé cuándo. Le dijo, si me permites, yo pago eso del banco. Ya después me pagarás, pero déjame que te saque de ese problema que tienes. Entonces, yo, sí, gracias. Felipe le colaboró, pero gracias a que Eugenia es la motor de todo eso. Porque hemos visto, vemos que hay personas que colaboran, pero no tienen ese response, no tienen esa dinámica, la otra persona no tiene esa dinámica. En cambio, ella sí aprovechó todo ese tipo de cosas. La relación de ellos fue muy bonita, muy especial, muy linda. Eran no solamente novios y pareja, eran amigos, compañeros, parceros, directora, actriz. Eran un complemento perfecto. Eso era como si hubieran hecho el uno para el otro. Luego de muchos años de amistad, la relación con el actor Felipe González se consolidó. En 1986, yo estaba haciendo una novela que se llamaba Santropel. ¿Qué es lo que a usted tanto le atrae de Messier? Su caballerosidad, su generosidad, su don de gentes. Felipe tenía un hijo. Todavía vive, vive en Mione. Somos amigos. Y Carlos Felipe dijo, oiga, ¿qué les pasa a ustedes que no viven juntos? ¿Cuál es la razón para que no lo hagan? Bueno, a partir de ese día fue que empezamos a vivir juntos. María Eugenia, digamos, dedicó toda su vida y su corazón a mi papá. Se la llevaba muy bien, se colaboraba mucho, tenían una muy buena comunicación, tenían una relación. De esos matrimonios chéveres que uno ve detrás de la pantalla. En realidad creo que es de esos amores lindos que se encuentran en el medio y que no son tan fáciles de ver. Como puso a mi muchacho durante horas a que le desbarara la moto, pues no le quedó tiempo para formalidades. La vida por fin le sonreía a María Eugenia hasta que en el año 2006, Felipe enfermó. Él había estado empezando a sentir dolores en sus piernas. Hasta que el médico dijo que tenía que colocarle un stent para que su circulación sanguínea fuera mejor. Es una arteria bastante grande y por lo tanto la cirugía no contemplaba mayores riesgos. Digamos que cuando entramos a eso, pues pensamos que, ah, bueno, pues, pájalo. Y eso es lo que hay que hacer, pues hay que hacerlo. Ya no se iban a dar salida y empezó a trabajar una bacteria intrahospitalaria. Y se convirtieron en dos bacterias intrahospitalarias. Y aparte de eso, ya el médico en la clínica me dijo que había que desmembrar. Porque al haber la bacteria intrahospitalaria, la pierna, había que desmembrarla. Y yo dije, pero qué raro, porque yo lo había visto hacía relativamente poco y estaba perfecto. Y después fue que oí el comentario que él se había agravado, era hospitalizado. Volvió a salir de cuidados intensivos. Dijo, estuve en un sitio que yo creo que era como el limbo o el purgatorio, que yo lo podía ver desde arriba. Cuando llegué a la presencia de alguien, me dijo, es que usted tiene 165 cosas que cumplir todavía. No ha concluido su misión. Y en este momento que te estoy contando eso, te pido que me ayudes a cumplir con lo que aún no he hecho. Llegó un momento de lucidez. Y digamos que ahí yo tuve la oportunidad de ponerme a despedir. A los dos días, en la habitación, me dijo, ahora sí, ya me voy, ya es la hora. Tuvo algo feo, lo llevaron a cuidados intensivos. Y al día siguiente falleció. No fue fácil. Ella lo lloró muchísimo. Fue para ella un golpe muy, muy duro. Fue muy duro. Fueron años realmente en que vi años de un corazón roto. Roto por completo. Pero sé que fue una pérdida muy grande y definitivamente pues ella aún creo que se está reponiendo de eso. Ya regresamos a Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin más peras. ¿Yo qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Si mi alma estaba dolida y llegaba otro dolor más otros dolores. Entramos a la recta final en la vida de la reconocida actriz María Eugenia Penagos, quien narró cómo su segundo esposo, el también actor Felipe González, recorrió el purgatorio antes de fallecer. Ahora veremos cómo Felipe volvió a hablar con la actriz desde el más allá. Claro que me acuerdo. ¿Cómo crees que no se puede olvidar de algo así? Llegó y me regañó, me dijo, tú no puedes seguir, lo vi así enfrente, no puedes seguir así. ¿Qué quieres, que yo vuelva? Y yo, sí. Le dije, no, me dijo, no, es que no puedo volver, entiéndeme, pero estoy contigo. Tuve un, no sé cómo llamarlo, una acción paranormal con Felipe y cuando yo lo veo, él estaba viéndola a ella, la veía mientras dormía, la veía como cuidándola. Le clamaba a Dios, yo le decía, señor, yo no estoy haciendo nada aquí, llévame porque ya todo lo que yo quería en la vida se fue. Pocos días después, la muerte volvió a golpear a las puertas de su hogar. La forma como en estos 20 años ha estado pendiente de nosotros. Yo fui la primera en recibir la noticia. Cuando me la dieron, me la dio una hermana, yo no le creía. Le decía, yo no le puedo creer lo que usted me está diciendo. ¿Yo qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir si mi alma estaba dolida y llegaba otro dolor más otros dolores? A algo que yo no entendía, porque mi hermana menor de 43 años había tomado la decisión de pegarse un tiro. María Eugenia pudo haberse muerto de pena moral. Entonces, ese suicidio fue para todos un gran choque. Y sobre todo con Patricia, pues, el dolor que causa un suicidio, ¿sí? Y lo que replantea eso en la familia, ¿no? Y las preguntas de siempre que ella se hacía es como, ¿qué dejé de hacer? Yo no sé, María Eugenia, cómo hizo para superar este doble golpe. Porque imagínate, es que recuerdo que fue en una semana. En una semana se le fueron esos dos seres amados a ella. Fue muy sorpresivo todo esto que sucedió y el por qué, pues, realmente lo conoció ella. Patricia también era actriz. Y se esmeraba por estar vigente, por actuar. Pero también hacía producción, hacía de todo. Era como co-equipera de mi mamá. Entonces, fue demasiado fuerte. Yo lo único que sé es que le doy gracias a Dios por haberme dado esa capacidad de resiliencia para todo. Pero María Eugenia, de todas maneras, y con el apoyo de ese magnífico hijo que tiene, logra reestructurarse. ¿Y de qué manera, no? Buenos días. Su salud no aguantó tanto dolor y cuatro años después tuvo que someterse a una cirugía para alivianar su herido corazón. Ella realmente no quería seguir viviendo. Ella realmente quería volver con su amor, quería volver, quería sanar tanto dolor. Ella no quería vivir. Ella buscaba sus formas de no irse a quitar la vida, pero que la vida solita la fuera llevando a acabar. Porque no quería, porque no quería estar más. Y por tanto dolor y tanta tristeza, eso fue lo que me dio como resultado. De tal manera que cuando me dijeron, no funcionó el mapeo, te quedas y mañana te ponemos un marcapasos. Cuando ya me pusieron el marcapasos, me hicieron todas las pruebas de que sí funcionaba. Yo le dije a Dios, gracias, porque me diste un corazón nuevo, porque me has enseñado que tengo que seguir acá, porque quizá tú consideras que soy una buena semilla, que doy buen fruto y nada. Voy a seguir, pero márcame tú el camino, porque hace rato renuncié a mi libre albedrío. Allá me la encontré riéndose para contarme que le iban a hacer una cirugía que después supe que había sido complicada. Que todo había sido medio complicado, pero esa fuerza de voluntad y esas ganas de vivir la sacaron adelante. Y ahí es donde me voy a dar cuenta la ferocidad de creyente que ella tiene. Y claro, en estos momentos, una ayuda espiritual como la que brinda la religión, sea cual sea, es muy importante para el ser humano. Es precisamente eso lo que yo siento que pasa con María Eugenia. Y es que hubo un renacer después de todo ese duelo doble, toda esa pausa, ese también encierro familiar para cualificar muchas cosas que estaban sucediendo al interior de la familia. Ella, no sé de dónde saca tanta fuerza y tanto temple para decir, vamos a continuar. Con su corazón reparado y nuevas fuerzas en su vida, María Eugenia se propuso sacar adelante la ley fan y mi gay, por lo cual los actores la reconocen como una hada madrina. Ahí se quedó parte de mi vida. Yo tuve personas que me apoyaron con esa ley, no te digo que no, en el Congreso de la República. Cuando llego al Congreso, pues me pasan ese proyecto de ley, en el cual sin dudarlo, por un solo instante, pues acepté meterme con todo, hacer una gestión por todo lo alto. Y no era porque yo fuera a sentir el orgullo de que yo conseguí una ley, no. Es que los artistas necesitaban esa ley. Toque puertas, corra para un lado, corra para el otro. A nosotros nos tocó con María Eugenia y creo que ahí fue donde se fortaleció esa amistad que tenemos hoy en día. La ley 1403 y su ley reglamentaria que determina para qué serán destinados esos dineros que se recauden a través de una sociedad de gestión de derechos intelectuales que fue fundada aquí en el Círculo Colombiano de Artistas. Ella, aunque parezca imposible, ella ha sido origen de muchas organizaciones. Por ejemplo, gestión, la que nos favorece a nosotros con los derechos, fue una idea de María Eugenia. Sobre todo lo que tiene que ver mucho María Eugenia, que es la reivindicación de personas que llevan mucho tiempo en este medio y que, pues, están en el olvido, digámoslo francamente. Lleva muchísimos años trabajando en el CICA porque ella toda la vida quiso unir a los actores que yo creo que ha sido como su labor titánica. Aún yo no le creía a mi mamá, nadie le creía. Y hoy por hoy es una cosa muy fuerte, poderosa, que se mueve en beneficio de los artistas y ella lo logró. Además de estrenar Marcapasos, María Eugenia conoció un nuevo amor. Muy raro, muy raro porque yo renuncié. Yo dije, ya no vuelvo a amar en mi vida. El corazón se cerró y conocí a una persona que un día me dijo, quiero almorzar contigo. Y ese almuerzo es como si nos hubiéramos conocido de toda la vida. Y ambos nos contamos las cosas que yo no le había contado a nadie de mi interior, de mi alma, de mi espíritu. La CICITIGA me contó, me dijo, mira, hay un paisano tuyo que es pintor, que me hizo un cuadro precioso, me lo mostró. Y yo le dije, Dios mío, estos cuadros no los hace un amigo normal. Y ese señor tiene intenciones. Me dijo, no, él va a venir a Bogotá. Y tres días después me dijo, me gustaría que fueras mi novia. Y yo, ¿está loco? A esta edad de la vida que le digan a uno, no había eso. Entonces, nada, esto está perdido. El tipo es peor que yo. Lo que me gusta de ella es su interés, sus ganas de servir, de ayudar. Y yo creo que una de las cosas que cualquier persona puede enamorar de María Eugenia es eso. Que es una persona que no se rime. Que es una persona echada para adelante, emprendedora. Y al comienzo creo que ella tenía mucho temor incluso de contarle a su familia. Pero, ¿cómo les digo? Pero es que es él, ¿qué hago? Y yo, no, pues, hay que afrontarlo. Es como un adolescente pidiendo permiso para presentar la pared. Le brillan los ojos. Está enamoradísima. Entonces, es muy lindo verla así. La verdad, me gusta muchísimo ver a María Eugenia como está en este momento. Tan llena de vida, tan llena de proyectos. Así fue el paso de María Eugenia Penagos por Se Dice de Mí. Una mujer que a punta de esfuerzo y mucho sacrificio ha logrado reivindicar los derechos de los actores. Hoy le demuestra al país que es posible superar las dificultades de la vida. La violencia es un ejemplo de resiliencia y amor. La quiero mucho, 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 mucho. Ya saben cuánto la quiero y se lo digo casi siempre, casi siempre, cada minuto. La abrazo y la bendigo hoy y siempre. Larga vida para ti, para tus ideales, para todo el legado que has construido a través de este hermoso teatro y el equipo que te acompaña. Te quiero montones. Gracias por haberle quitado tiempo a Javier, por haberte quitado tiempo tú, mi amor. Por haber dejado tantas cosas de lado para enfocarte únicamente en sacar adelante tanto el SICA como sacar adelante junto conmigo y con otras personas que estuvieron ahí sacando la ley de la cual hoy todos nos sentimos muy orgullosos. Besos, te quiero mucho. Señora María Eugenia, aquí estoy dispuesto a seguir siendo su amigo. Soy orgulloso de honrar todo lo que usted hace. Sabes que para lo que me dice estoy a un botón de distancia y te mando un abrazo muy grande. Con todo mi corazón quiero decirle que siga luchando, que siga ayudando a las personas, que nunca se rinda y que siga trabajando hasta el día que Dios la llame. Te admiramos, te respetamos, nos solidarizamos con lo que haces y sigue adelante. Y ese es Néstagón. Lo que tengo que decir es gracias. Y no solamente a nivel personal, sino a esa macromisión que tú has asumido, que muchos de los que hemos estado cerca a ti la reconocemos. Tú sabes lo mucho que te admiro, eres una profesional única y además tienes una virtud, que es entregarle ese corazón tan lindo que tienes a todos los actores. Te quiero muchísimo y te mando un fuerte abrazo. Te mando un abrazo, un abrazo muy fuerte con mi admiración profunda por ese ser tan valiente que has sabido ser. Usted es una guerrera, una trabajadora, pero también desde un espacio de tiempo, por favor. La amo muchísimo. Mi admiración, mi respeto, mi amor, mi cariño, el de mis hijas, el de mi esposa, que ella sabe que tiene en ella una amiga, una consejera. Así que un abrazo, todo mi amor y todo mi respeto. Esta es mi vida. Tal vez falten cosas, pero estas son mis alegrías, mis tristezas, mis vivencias. Las pongo en sus manos y en sus corazones, simplemente para decirles que la vida es maravillosa. Que tienen que sacarle todo el jugo que puedan, disfrútenla, amen a todos. Entre todos, ¿saben qué necesitamos? Poner cada uno un granito de arena para sacar este país adelante. No, no podemos esperar que alguien que esté allá, sentado en presidencia, haga las cosas. No, cada uno de los ciudadanos colombianos que me están viendo, que yo sé, que son muchos. Pongámonos las pilas, remanguémonos y adelante, hagamos un camino lindo para toda la gente de este país. Los bendigo, los quiero. Los bendigo, los quiero.